realizado a lo largo de su administración en la Casa del Adolescente en León. Ahí fue interrogada sobre diversos temas, uno de ellos, lo que está pasando en el PRI a nivel estatal, las críticas al dirigente Santiago García López. Coincidió además en el evento con el senador Miguel Ángel Chico Herrera. Es bueno recordar que ambos, Chico Herrera y Bárbara Botello, fueron parte del respaldo sustancial que permitió la llegada de Santiago García López a la presidencia del PRI en la pasada elección interna. Sin embargo, ya no coinciden tanto las opiniones de Miguel Ángel Chico y de Bárbara Botello. La alcaldesa con licencia de León sostuvo que Santiago García fue elegido democráticamente por la militancia priista y que sea legítimo presidente de este partido. Además, agregó que si llega a haber algún cambio en la dirigencia estatal, este tendrá que ser un tema del Comité Ejecutivo Nacional, no de los priistas locales. Botello Santibáñez agregó que los resultados negativos obtenidos por el PRI en la pasada elección no pueden ser atribuidos a una sola causa o a una sola persona, por lo que los priistas deben ser autocríticos y asumir todos y cada uno de ellos su parte de responsabilidad. Es el mensaje que mandó ayer Bárbara Botello. Escucha usted. En el caso del PRI estatal hubo una contienda. La dirigencia actual está legitimada, ganó con una amplia diferencia. Y bueno, pues ya serán situaciones que tendrán, en todo caso, la dirigencia nacional que evaluar. Sobre el mismo tema, Miguel Ángel Chico Herrera señaló que el cambio de mando en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, el proceso que ya inició con la emisión de una convocatoria, da esperanza a que pueda haber también cambios en Guanajuato. El Senado subrayó que esto es necesario debido a que Santiago García no ha tenido interlocución con otras corrientes al interior del PRI y sólo busca favorecer a su grupo político. El senador priista dijo que actualmente el dirigente no puede reunirse con sectores como la CTM, la CNOP o la Red de Jóvenes por Guanajuato, mismas organizaciones que se sienten agraviadas por la forma en que ha trabajado la actual dirigencia priista. Esto es lo que opinó Miguel Ángel Chico. No hay mucho que decir, los resultados son muy claros, son malos para nuestro partido. Guanajuato necesita un equilibrio entre las fuerzas políticas, necesita un PRI fuerte, un PRI crítico, propositivo, pero no podemos dejar que sólo la Acción Nacional pueda tomar las grandes decisiones en Guanajuato.